¿Y saben? Es curioso. Todo comenzó con una carta, esa que está escribiendo. Pero qué carta, madre mía. Ya no se escribe así, ¿sabes qué, don Diego? Yo misma sentí desfallecer al oído. Usted era no ocurrente, doña Catalina, pero claro, su corazón palpita siempre con una palabra romántica o un beso en el dorso de su mano. Pero no hemos de entretenerles más. Fíjense en lo que ocurrió y cómo la soberbia humana puede marcar el destino de los hombres. Sientan el sonido de una época donde don Carnal reinaba en las calles con danza y con máscara. Y fue en Sevilla, en la ospería del Laurel, donde todo comenzó. ¡Suscríbete al canal! 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 Juan, gritan esos malditos. Pero más rayos me partan sin concluyendo la carta, no pagan caros sus gritos. Firmo y plego. Chuti. Señor. Este plego irá en el horario en que reza doña Inés a sus manos. ¿Hay respuesta que aguardar? El diablo con guardia pies que la asiste. De su dueña que ni sin tensiones sabe, recibirás una llave, una hora y una seña. Más ligero que el viento, aquí otra vez. Bien está. Esa silla está comprada, Hidalgo. Lo mismo digo, Hidalgo. Para un amigo tengo yo esta otra pagada. Esta es mía, Nino Tenorio. ¿Y yo que esta es mía? ¿Seréis, pues, don Luis Vejía? ¿Seréis, pues, don Juan Tenorio? Puede ser. ¿Vos lo decís? ¿No os fiáis? No. Yo tampoco. Pues no hagamos más el coco. Soy don Juan. Y yo, don Luis. ¿Estamos listos? ¿Estamos? Como quien somos, cumplimos. Veamos, pues, lo que hicimos. Me vamos antes. Me vamos. La apuesta fue... Porque un día, dije yo, en España entera no había quien hiciera lo que hiciera Luis Mejía. Y siendo contradictorio al vuestro mi parecer, yo os dije, nadie haga hacerlo cará don Juan Tenorio. ¿No es así? Así es. Y vinimos a apostar quién de los dos sabría obrar peor, con mejor fortuna, dándonos en un año hoy aquí a probarlo. Aquí estoy. ¿Y yo? ¿Empezar, pues? No, dos debéis empezar. Como gustéis. De la guerra y del amor. Antigua y clásica tierra. Y en ella el emperador. Y con ella y Francia en guerra, dígeme, donde mejor. Donde hay soldados, hay juegos, hay pendencias y amorío. Y después sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego, amores y desafíos. En Roma me ha puesto a fiel, vigente y hostil y amatorio en mi puerta a este cartel. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de él. Las romanas caprichosas. Las costumbres licenciosas. Yo, gallardo y calavera, ¿quién acuento redujer a mis empresas amorosas? Donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escadé. Y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado ni hubo ocasión ni lugar por miedo hacia respetarme. Ni al distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoque, con quien quiso me batir. Y nunca considere que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó. Y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. ¿Leo pues? No, oigamos antes vuestros bizarros extremos. Y si traéis terminante vuestras notas comprobantes, lo escrito contestaremos. Decís bien, cosa que está muy puesta en razón. Pero a mi parecer poco habrá de una u otra relación. Especad pues. Pues está bien. Buscando yo como vos. A mi aliento en presas grandes dije, ¿Dónde iré, vive Dios? De amor y líderes en pos que vaya mejor que a Flandes. Puesto que allí empeñadas guerras hay, a mis deseos alparse verán centuplicadas ocasiones extremadas, riñas y galanteos. Y en Flandes conmigo di, mas con tan negra fortuna que al mes de encontrarme allí, todo mi caudal perdí. Dobla, dobla, una por una. En total carestía y mirándome de dineros, de mí todo el mundo huía. Mas yo busqué compañía y me unía unos mandaleros. Lo hicimos bien, voto a tal. Con suerte tan colosal que entramos a saco en gante en el Palacio Episcopal. ¡Ah, qué noche! Por el decoro de la pascua, el buen obispo bajó a presidir el coro. Y aún me crispa de alegría al recordar su tesoro. Todo cayó en poder nuestro. Mas mi capitán, Ávaro, puso mi parte de secuestro. Reñimos, pilló a cien, y los buques sin preparo. Eh, juróme la gente capitán por más valiente. Por él es yo a ello, amistad franca. Pero a la noche siguiente oí y los dejé sin blanca. Salté nuevo a Francia, buen país. Y al igual que vos en Nápoles, un cartel puso allí diciendo, aquí hay un don Luis que vale lo menos dos. Parará en Francia algunos meses y no se atiende a más intereses ni se viene a más empresas que a borrar a las francesas y a reñir con los franceses. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó París, no hubo lance extraño, ni hubo escándalo, ni daño, en el que no me hallara yo. Mas, como don Juan, mi historia larga renuncio, que basta para mi gloria, la magnífica memoria que allí dejé con mi anuncio. Y al igual que vos por donde fui, a la razón atropellé, la virtud es que atrecí, a la justicia burlé y a las mujeres del... Mi hacienda llevo ya perdida tres veces, no se me antoja reponerla. De ahí se convida mi boda comprometida con doña Ana de Pantoja. Mujer muy rica me dan y mañana hay que cumplir los tratos que hechos están. Os lo advierto don Juan por si queréis asistir. Y a esto don Luis se arrojó. Y lo que él consiguió escrito está en este papel. Y lo que él escribió, mantenido está por ahí. La historia es tan semejante que está en el pie en la balanza. Mas vamos a lo importante, que es el guarismo a que alcanza el papel. Aunque adelante. Decís bien, aquí tenéis el mío, mirad. Por una línea traigo sentados los nombres para mayor claridad. Del mismo modo arreglada mis cuentas traigo en el mío. Por dos líneas separadas. Los muertos en desafío y las mujeres muscladas. Contad. Contad. Veintitrés. Son los muertos. A ver vos. Por la cruz de San Andrés yo sumo aquí treinta y dos. Son los muertos. ¿Os matares? Nueve os llevo. Me vencéis. Pasemos a las conquistas. Sumo aquí cincuenta y seis. Y yo sumo en vuestra lista setenta y dos. Pues perdéis. Es increíble, don Juan. Si no dudáis apuntados los testigos ahí están. Que si fueran preguntados os lo testificarán. Oh, ¿y vuestra lista es cabal? Si una princesa real a la hija de un pescador ha recorrido mi amor toda la escala social. ¿Tenéis algo que tachar? Solo una os falta de justicia. ¿Me la podéis señalar? Sí, por cierto. Una novicia que esté por profesar. Va, pues yo digo que os complaceré doblemente. Porque a la novicia uniré la dama de algún amigo que para casarse esté. Don Juan, que sois hombre extraño. ¿Cuánto pleáis cada mujer que amáis? Así los días del año entre las calles encontráis. Uno para enamorarla. Otro para conseguirla. Otro para abandonarla. Dos para sustituirla. Y una hora para olvidarla. Pero la verdad, hablar o pedir más no se me antoja. Porque pues vais a cazaros. Mañana pienso quitaros a doñana de Pantoja. ¡Cállate, papá! Lo querido, don Luis. ¿Ves lo que emprendéis? Lo que he de lograr, don Luis.